¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue y lo que será Estoy mirando como aquellas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquel amor de música ligera